Dejan plantado al presidente Daniel Novoa en la cumbre iberoamericana celebrada en su país, luego de que Novoa ordenara a sus Fuerzas Armadas invadir la Embajada Mexicana en Quito. El mundo está en shock. Mientras México se convierte en el centro de atención global, Ecuador está siendo rechazado por los países más poderosos del planeta. ¿Qué hizo el presidente Daniel Novoa para que más de 20 países le den la espalda? Y lo peor de todo, Novoa acaba de enfrentarse a un aislamiento total después de su escandalosa decisión de invadir la Embajada Mexicana en Quito. En este video te contamos cómo México brilla en la escena mundial y Ecuador queda completamente fuera de los grandes acuerdos internacionales. Sigue con nosotros para descubrir los detalles de esta crisis diplomática que está sacudiendo América Latina. El presidente de México Claudia Sheinbaum ha tenido una excelentísima participación en el G20. Para los que no están tan enterados, aquí les explico un poco el contexto. Esto, el G20 o Grupo de los 20 es una reunión anual que se da entre las 20 economías más importantes de todo el mundo. Las ciencias mundiales y los países que se han desarrollado de forma importante en materia económica se reúnen para platicar sobre políticas de economía una vez al año y quienes van a representar normalmente al país es siempre el jefe de Estado. Por lo tanto, hoy lunes 18 de noviembre del 2024, Claudia Sheinbaum se presentó como la primera presidenta de México en una de estas cumbres. Y vaya que le fue muy bien. No solamente por su gran intervención, sino porque acaparó todas las portadas internacionales. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nos dejó esta postal que se volvió viral en cuestión de segundos. Pues literalmente se rindió ante la presidenta de México. En el que Claudia Sheinbaum también tuvo conversaciones importantes con, por ejemplo, Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Xi Jinping, presidente de China y varios jefes de Estado más. Sin lugar a dudas, hoy Claudia Sheinbaum hizo historia, hoy dejó a México muy bien representado y a continuación te dejo su intervención. Que seguramente te emocionará, pues no es normal tener a una presidenta en estas reuniones donde principalmente van siempre hombres. Así que no queda nada más que agradecer a la presidenta por representar dignamente a nuestro país. Dejan plantado al presidente Daniel Novoa en la cumbre iberoamericana celebrada en su país. Y es que de los más de 20 jefes de Estado y mandatarios que había invitado, solo llegaron tres. El rey de España, Felipe VI, el presidente de Portugal y el presidente de Andorra. Ningún presidente, jefe de Estado o mandatario latinoamericano se hizo presente. Es más, ni siquiera pudieron llegar a una declaración conjunta al final de la cumbre, como sucede en este tipo de eventos. Y aunque había ahí la presencia de cancilleres y representantes de los jefes de Estado, pues nunca es lo mismo y no se llegó a esta declaración. La cumbre además se celebra en medio de protestas, de una crisis de inseguridad en Ecuador y después de un rechazo de muchos países, luego de que Novoa ordenara a sus fuerzas armadas invadir la embajada mexicana en Quito y del rompimiento de relaciones entre ambos países. Una cumbre que ya está siendo descrita como un fracaso. Mandatarios que no asistieron a la cumbre de Novoa se encontraron en Brasil, desde Estados Unidos hasta China, Argentina, México, Chile, Colombia, Portugal, España, Bolivia y hasta Francia. Novoa no logró ningún acuerdo en la cumbre iberoamericana, ya que no llegó ningún presidente latinoamericano. En Brasil, en el G20, firmaron decenas de acuerdos comerciales. Y así los países del mundo se ponen de acuerdo para fortalecer sus economías y lastimosamente Ecuador se quedó afuera. ¿Cree que Gustavo Petro va a aceptar venderle energía al Ecuador? ¿Después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la embajada de México? Venga, ojalá. Vi ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo energía colombiana? Ahorita cero. Cero, polito cero. ¿Tú me estás diciendo que Gustavo Petro no nos vende el que sea por un tema ideológico? Espero que no sea por eso. Tengo fe de que no es por eso. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba, gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la probiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida. O dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó a más del doble en seis años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos. Y el 80% de las familias mexicanas recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico, versión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de nueve millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertad, es pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y brutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En seis años se han reforestado con la siembra de 100.000 millones de árboles, más de un millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24.000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. Y así termina esta historia de alianzas rotas y poderosos rechazos. Mientras México sigue brillando en el escenario internacional, Ecuador de Novoa se hunde en el olvido, dejando a su pueblo aislado y sin apoyo de los gigantes mundiales. ¿Cómo se recuperará Ecuador de este descalabro diplomático? ¿Será este el principio de su caída en la arena internacional? Lo que está claro es que mientras México avanza con fuerza y respeto en el mundo, Ecuador enfrenta un futuro incierto y lleno de desafíos. El reloj está corriendo para Ecuador y las decisiones de Novoa podría definir el futuro de su país para siempre. Y mientras tanto, México continúa siendo el héroe de la diplomacia mundial. ¿Qué nos prepara el futuro? Estaremos atentos a cada movimiento. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha impactado esta historia, dale like, comparte y suscribirte para más noticias explosivas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!